La banda, la manchaca y que suene la tambora, compadre Vamos a bailar, que vamos a bailar cumbia Agarra tu pareja y vamos a gozar allá Y a los que les gusta, bailamos pegadito acá Que bailen quebraditas, que gozaran bailándola Porque bailándola, baila la pa y hay paca Baila la quebradola, que gozaran bailándola Porque baila la quebradola, baila la pa y hay paca Baila la quebradola, que gozaran bailándola Estamos muy contentos, que ya no nos vaya y paca Agarra tu pareja y vamos a gozar allá Y a los que les gusta, bailan muy pegadito acá Que bailen quebraditas, que gozaran bailándola Porque bailándola, baila la pa y hay paca Baila la quebradola, que gozaran bailándola Porque baila la quebradola, baila la quebradola, que gozaran bailándola Porque baila la quebradola, baila la quebradola, que gozaran bailándola Porque baila la quebradola, baila la quebradola, baila la que gozaran bailándola Porque baila la quebradola, baila la que gozaran bailándola Ok, muchas gracias